Incendio deja un edificio destruido, así como una persona a muerte, varias heridas. Senadora Jackie Rosen anuncia fondos por 32 millones de dólares para mantener operando todas las rampas del Lake Mead. Devela un busto de Pancho Viña en las instalaciones del Consulado de México en Las Vegas. El noticiero La Voz de Nevada es producido por el Concilio Hispano Media Group y llega a usted por cortesía de Roberto Stacochop, Chicanos por la Causa y Ahora con ustedes, Lupita Humildad y las noticias que le interesan a la comunidad latina de Nevada. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Soy Lupita Humildad y este miércoles quiebre de semana a nombre de todo el equipo de La Voz de Nevada. La senadora Jackie Rosen mencionó los 32 millones de dólares de fondos federales destinados a mantener en funcionamiento las rampas del Lago Mead, lo cual beneficiará a los negocios y familias que dependen de ellas. Estos fondos son el resultado de meses de negociaciones. La senadora Rosen realizó una visita al Lago Mead junto a una empresa local el lunes. Este año, gracias a un invierno particularmente lluvioso y al aumento de los niveles del lago, todas las rampas de acceso para botes pudieron ser abiertas. Rosen expresó su deseo de asegurarse de que no se vuelva a cerrar las rampas en el futuro. Los fondos serán utilizados para mantenimiento, asistencia en casos de desastre, trabajos de infraestructura, planificación, servicios públicos y rampas de acceso para botes. Y le platico que según la policía metropolitana, los informes de vehículos abandonados han aumentado en los últimos años, pero ahora es más fácil reportarlos y que los retiren, usando la aplicación para celular Fixed Clark Country para presentar un informe. Lo primero es descargar la aplicación. Una vez que se haya creado una cuenta, tocar donde dice Nueva solicitud, en la parte inferior de la pantalla. Se le pedirá que incluya una foto, lo cual ayudará a la policía metropolitana a identificar el automóvil cuando respondan. Luego ingresará la ubicación y una descripción del automóvil. Varios residentes han manifestado su beneplácito por esta aplicación, pues los autos abandonados crean mal aspecto y traen inseguridad a los vecindarios, según afirman. Una persona fue encontrada muerta y otra está desaparecida después de que un incendio arrasara un complejo de apartamentos en el oeste de Las Vegas el martes por la mañana. Seis residentes y un bombero resultaron heridos, así como 18 personas que fueron desplazadas después del siniestro en el complejo de apartamentos Tides-on-Charleston. Los equipos estuvieron en la escena durante todo el día del martes y se solicitó equipo pesado para brindar asistencia. Uno de los edificios sufrió pérdidas totales y se investigan ya las causas del siniestro. Conmemorando el natalicio de José Doroteo Arango Arámbula, más bien conocido en la historia como Pancho Villa, el cónsul de México en Las Vegas, Julián Escutia, acompañado de integrantes de la comunidad duanguense en Las Vegas, reveló la obra del escultor Guillermo Salazar Flores. En el evento, el cónsul expresó que en México se declaró el 2023 como año de Francisco Villa, esto en conmemoración del centenario de su muerte. Según los registros, Villa fue emboscado por fuerzas dirigidas por el entonces diputado Jesús Salas Barraza, a decir de varios autores bajo las órdenes de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, en ese entonces presidente de México. El busto permanecerá por varios meses en la sede consular. También del consulado, otra noticia que le puede interesar si necesita hacer algún trámite y no ha podido por cuestiones de trabajo. Este sábado se llevará a cabo una jornada extraordinaria en el que se atenderá a 130 solicitudes de servicios, que pueden ser desde matrículas consulares, actas, pasaportes. Por cierto, es muy probable que en el corto plazo se presenten cambios en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, toda vez que ayer por la tarde su titular, Marcelo Ebrard, anunció su intención de renunciar para buscar ser el candidato a la presidencia de México. Y llevamos 272 días sin alcanzar una temperatura en los 100 grados, por lo menos registrada en el aeropuerto de Las Vegas. Ahorita tenemos los 77 grados, la máxima que veremos hoy deberá de estar llegando a los 85. Y a lo largo de la semana veremos la temperatura subir ligeramente para que lleguemos al final de la misma con valores alrededor de los 92 a los 95. Ha sido todo un placer informarle, cuídese muchísimo, nosotros estamos para informarle, comparta este espacio. Recuerda que todos los días en redes sociales le informamos en el idioma que a usted le interesa.